Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional hoy desde la Zona Especial de Desarrollo y específicamente desde el Complejo Biotecnológico CIGB Mariel, una de las plantas más modernas, por supuesto, de Cuba y de la región para desarrollar fármacos de la industria biotecnológica. Y me acompaña el presidente de Ocuba Farma, el doctor Eduardo Martínez, bienvenido y gracias por llegar hasta aquí para compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hacer conocer lo que hacemos en este Complejo Biotecnológico. Doctor, ¿cómo han impactado en el escenario biotecnológico cubano las transformaciones en el modelo económico cubano y las nuevas medidas que se toman en Cuba? ¿Cómo impactan en el sector de la biotecnología en Cuba? Sí, mira, desde hace ya nueve años se tomó la decisión de fusionar lo que era el polo científico, que no era un grupo de instituciones científicas, con la industria farmacéutica, Quimefa, y crear un grupo empresarial de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas cubanas, BioCuba Farma. Se crea como parte de la implementación de los lineamientos, específicamente un lineamiento que tenía el propósito de consolidar estos sectores en nuestro país. En estos nueve años se ha venido trabajando precisamente para fortalecer ese sistema empresarial. En una primera etapa de tránsito hubo que armonizar esas dos organizaciones que se fusionaban, empezar a crear las políticas y procedimientos que regían la operación de este nuevo sector empresarial en nuestro país. Y en este contexto, bueno, han empezado a aparecer un grupo de transformaciones en la economía nacional, se han aprobado un grupo de medidas precisamente para fortalecer el sector empresarial. Bueno, nosotros les podemos decir que hasta la fecha de las 28 más 15 medidas, nosotros les mencionamos, primero se aprobaron 28 medidas y después 15, de las 28, todas las medidas que eran aplicables a nuestro sector ya están aplicadas completamente y en las últimas 15 medidas que fueron aprobadas también ya hemos aplicado en nuestro sector las que son posibles aplicar. ¿De qué medidas estamos hablando? Voy a poner un ejemplo, o sea, la distribución de utilidades a los trabajadores, que es una medida que ha tenido un impacto significativo en el incremento, en primer lugar, de la productividad del trabajo y también, bueno, en el beneficio de los trabajadores a partir de que se incremente esa productividad, se incremente la eficiencia, que los trabajadores se puedan ver directamente beneficiados. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, en los primeros tres meses del año, el 85% de nuestros trabajadores ya han sido beneficiados con esa medida. Ustedes saben que en este momento, bueno, cuando ocurre el cierre trimestral, una vez que cierre la contabilidad, se hacen los aportes que se tienen que hacer tanto de los impuestos como el aporte al rendimiento de la inversión estatal. Hay un porciento de esas utilidades que las empresas las retienen, que hay que concebirlo para después, para el propio desarrollo de las empresas, para las inversiones, para la investigación y desarrollo, la capacitación en un grupo, de posibilidades que existen de utilizar las utilidades para el desarrollo de las empresas. Pero también existe la posibilidad de hasta el 50%, o sea, empezó por hasta un 30% y ahora hasta un 50% de esas utilidades en los trimestres pueden ser distribuidas entre los trabajadores. Y eso ya nosotros lo hemos pedido a aplicar y ha tenido un gran impacto. En primer lugar, ha tenido impacto en el incremento de la productividad y la eficiencia. Nuestras empresas, en el transcurso de este año, han ido incrementando y de forma significativa la productividad y han incrementado la eficiencia. Y producto de esto, nuestros trabajadores se han beneficiado. Dentro de las medidas, que tienen que ver también con la tarea de ordenamiento, donde se inicia el proceso de unificación cambiaria y monetaria, también nuestras empresas se han beneficiado, porque muchas de nuestras empresas son empresas exportadoras. Y al multiplicarse por 24, cada vez que se exporta un dólar, eso ha tenido un impacto significativo también en los niveles generales, o sea, en la situación económica y financiera de nuestras empresas. Y en este periodo hemos incrementado los niveles de exportación significativamente con respecto, por ejemplo, al año anterior. De modo tal que en este momento, nuestro sistema empresarial ha sido beneficiado por la aplicación de todas estas medidas y por todo este contexto económico que vivimos en nuestro país. También se ha dado a conocer la posibilidad de que inversionistas extranjeros participen del desarrollo biotecnológico del país. ¿En qué medida todos los actores económicos que están operando hoy en el escenario económico del país pueden conectarse con este objetivo de desarrollo del país? El sector biotecnológico y farmacéutico, hasta hace unos años, no estaba abierto a la inversión extranjera. Y bueno, desde hace algunos años ya se aprobó en nuestro país y estamos, nosotros tenemos un proceso de promoción de proyectos para la inversión extranjera directa en nuestro sector. Ya hemos logrado, tenemos una empresa mixta, una empresa mixta que se creó en este caso, una empresa norteamericana. También recientemente creamos otra empresa, que es una empresa cubana y una empresa mexicana y estamos en un proceso de promoción de nuevos proyectos. Pero este proceso va a beneficiar mucho también el encadenamiento que tenemos nosotros con otros sectores de la economía de nuestro país. Primero con las universidades, nosotros estamos trabajando con las universidades, por ejemplo, en un proceso para desarrollar materias primas y principios activos que se utilizan en la fabricación de medicamentos. Y tenemos también con otros sistemas empresariales, importantes colaboraciones para ir sustituyendo la importación que hoy hacemos de excipientes, de componentes de los medicamentos que también que hoy fabricamos. Yo creo que el ejemplo más notable en estos momentos es una colaboración que tenemos con el grupo empresarial Ascuba, donde ya tenemos, por ejemplo, con el Sorbitor, que nosotros hace unos años lo importábamos y que en este momento ellos lo producen, calidad farmacéutica y ya lo estamos utilizando ya en nuestras producciones. Con la Biofan, el grupo empresarial La Biofan, ellos producen un componente que se utiliza en más de 80 medicamentos cubanos, fundamentalmente en las tabletas, que es el almidón de maíz, es un componente común en estos tipos de medicamentos. Y ya ellos lograron las primeras producciones del almidón de maíz, grado farmacéutico, ya se hicieron las primeras pruebas tecnológicas en siete de los medicamentos que se utilizan, los resultados son positivos y ahora vamos a seguir haciendo las pruebas hasta sustituir completamente la importación de ese excipiente. Y es un proceso continuo en el cual nosotros pensamos que en los próximos años vamos a lograr un alto nivel de soberanía también en los principios activos y materiales que se utilizan para la producción de los medicamentos. Y pudiéramos poner muchos otros ejemplos con la industria, que estamos trabajando con la industria, en sustituir también, por ejemplo, equipamientos y componentes para equipamientos que hoy nosotros fabricamos, que nos suministra la Unión de Industria Militar, que tienen plantas de un grupo de accesorios y que, bueno, ya tenemos contrato con ellos y nos están suministrando estos componentes. Un ejemplo que ocurrió durante la pandemia son los ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos que logramos desarrollar y producir fue en colaboración con la Unión de Industria Militar, donde hay varios componentes de esos ventiladores que son fabricados en nuestro país. Una pequeña parte se importa y eso nos permitió, en un periodo relativamente corto de tiempo, producir nuestros propios ventiladores mecánicos, que tuvo un impacto en el pico pandémico en los meses de julio, agosto y septiembre. Doctor, hablemos de este lugar donde nos encontramos hoy. ¿Qué medicamentos, qué fármacos se están produciendo aquí, en CIGB Mariel? ¿Y cuáles son las perspectivas de desarrollo y de exerción de esta instalación en todo el sistema de BioCuba Pharma? Sí, estas instalaciones son las más modernas que tenemos en este momento en nuestro país. Cumplen con las normas más exigentes de buenas prácticas de fabricación. Y aquí nosotros, el diseño de esta instalación dejó un inicio y su concepción era para introducir un grupo de medicamentos nuevos que nosotros estábamos desarrollando. Algunos de ellos ya se registraron, tienen registro sanitario, como por ejemplo las vacunas contra la COVID-19, que en un inicio cuando se consiguió la inversión no estaba previsto. Pero bueno, la pandemia nos ha obligado a desarrollar estas vacunas, hoy las fabricamos y es el primer producto que vamos a producir aquí en estas instalaciones. Ya se están dando los pasos para llevar a cabo ya un escalado. Se han fabricado ya los primeros lotes que lo hemos llamado lotes de ajustes, lotes de pruebas y va a ser un proceso continuo después de introducción de otros medicamentos. Son instalaciones que tienen varias líneas de producción, varias formas farmacéuticas, formas líquidas, sólidas. También se puede producir moléculas recombinantes. O sea, tenemos sistemas de fermentación, sistemas para después hacer purificaciones de esas moléculas recombinantes, ya sean destinadas al uso en vacunas o también a productos terapéuticos. En el caso de los productos terapéuticos que nosotros vamos a fabricar aquí, hay una nueva vacuna terapéutica contra el cáncer que nosotros estamos desarrollando, que ya en algunos momentos hemos dado algunas informaciones sobre ella. Es una vacuna que tiene un efecto antiangiogénico para un poco explicarlo en los términos más sencillos. O sea, un tumor, digamos un tumor sólido, tiene como característica que ocurre un proceso de vascularización alrededor de ese tumor para que le lleguen los nutrientes, que le permita a él reproducirse. Entonces, ese tumor crece indefinidamente y muy rápido al cortarle esos vasos sanguíneos, ese nivel de vascularización que se forma alrededor de él, precisamente porque esta vacuna hace ese efecto. Entonces, evitamos que le lleguen esos nutrientes y el tumor se debilita. Nosotros, este es un medicamento que se está desarrollando desde hace ya cerca de 10 años. Hicimos en los primeros estudios clínicos que se realizaron, que se incorporaron un grupo de pacientes, bueno, el estudio clínico fase 1 de aproximadamente 30 pacientes, y que esos pacientes que se incorporaron a ese estudio ya tenían una esperanza de vida muy corta, de unos 6 meses. Y nosotros podemos decir hoy con satisfacción que tenemos un grupo de esos pacientes que hoy están vivos, con buena calidad de vida, incluso algunos se incorporaron a trabajar precisamente por el efecto de la vacuna. Después se han hecho otros estudios clínicos ya fase 2 y también se ha utilizado en forma compasional. O sea, pacientes ya que han estado en un grado ya muy avanzado de algunos tipos de cáncer, se le ha aplicado el medicamento y también tenemos esa buena noticia de decir que hay pacientes que se mantienen con vida aún. Es un producto nuevo que nos tiene realmente con muchas esperanzas para esta enfermedad que es una de las primeras causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Aquí no solo se van a fabricar medicamentos que su origen es desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, por ejemplo, estamos pensando en que medicamentos del Centro de Inmunología Molecular como es la Neuroepo, o sea, un medicamento cuyo blanco fundamental son las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia, el Alzheimer, también el Parkinson. Hay un resultado muy positivo de este año. En el año 2021 se concluyó el ensayo clínico fase 3 y toda la evaluación ya de los resultados y se ha encontrado que un alto por ciento de los pacientes que fueron tratados o revirtieron en cierta medida tuvieron una mejoría y también un grupo de ellos mantuvieron, o sea, no empeoraron. Cuando realmente un paciente con Alzheimer se sabe que en el tiempo progresan hacia, bueno, se incrementa su nivel de, la enfermedad se incrementa, se generan mucho este tipo de pacientes y aquí hemos encontrado que realmente, o sea, los resultados son muy favorables. Le propongo, doctor, hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando sobre el complejo y competitivo escenario donde Cuba inserta sus productos tecnológicos. Gracias. La soberanía tecnológica es muy importante para cualquier país. Para Cuba, particularmente, la soberanía tecnológica está reforzada por el problema del bloqueo. Por eso, para nosotros, implica un grado de libertad. La soberanía tecnológica en Cuba-Farma está en el desarrollo y la producción de medicamentos y además de los equipos y dispositivos médicos. Todos mis compañeros científicos están convencidos de que hay mucha más soberanía que lograr todavía. Continuamos en esta emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional dialogando con el doctor Eduardo Martínez, presidente de BioCuba Pharma. Doctor, los centros de investigación y producción de este grupo empresarial se insertan en un escenario competitivo y de elevadísimos estándares. ¿Hasta dónde Cuba ha logrado penetrar ese mercado con los productos de la ciencia y el pensamiento? El sector biofarmacéutico es realmente muy competitivo y la forma para mantenerse en ese nivel de competitividad es la innovación, la investigación y el desarrollo y eso precisamente es la base del trabajo nuestro. O sea, este es un sector cuyo origen realmente es, bueno, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Nosotros en este momento tenemos más de 400 proyectos de investigación y desarrollo. De estos proyectos una parte está destinada, bueno, a lograr la sustitución de medicamentos que hoy se importan. Pero también tenemos un grupo de proyectos que son muy novedosos, una parte de ellos, bueno, destinado a medicamentos, otros también nosotros trabajamos también en lo que es la agrobiotecnología y la biotecnología aplicada a la ganadería. Estamos encerrando vacunas contra el ganado bovino, nuevas vacunas contra, digamos, el cólera porcino y también contra la fiebre porcina africana que azota también varias regiones del mundo y tenemos que estar preparados por si en algún momento sufrimos de esa enfermedad. Pero en el caso de los medicamentos, nosotros quisiera mencionar algunos ejemplos de trabajos muy novedosos en los cuales estamos incursionando y en este caso, por ejemplo, voy a mencionar un medicamento que está relacionado con una enfermedad que se llama degeneración macular. Es una enfermedad que provoca ceguera, afecta realmente a un grupo de personas ya a partir de la tercera edad fundamentalmente y es una enfermedad que tiene pocas alternativas aunque existen alternativas. Una de las alternativas que existe en esa mente ese medicamento hay que aplicarlo inyectando en el ojo, inyectándolo con varias inyecciones en el tiempo, lo cual tiene también riesgos producto, bueno, de una forma invasiva de aplicación del mismo. y nosotros hemos desarrollado un medicamento que se está evaluando en este momento en la clínica que consiste en una administración en forma de, viene siendo una administración intramuscular, o sea, no sería necesario la administración intravitrio y ese medicamento hasta el momento nos ha dado realmente el resultado muy alentador en empezar a revertir esa enfermedad. es algo de lo que no hemos hablado mucho todavía pero que ya se empiezan, hemos tenido muy buenos resultados primero en los modelos animales y ya en los primeros estudios clínicos humanos los resultados son muy positivos. Para poner otro ejemplo, existe un medicamento desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos junto con la Universidad de La Habana también para enfermedades tales como el Parkinson y también otras enfermedades como infarto cerebral pudieran tener también aplicación que es un medicamento muy novedoso que surge a partir de una investigación muy profunda de mecanismos de acción de conocer cómo son las causas que provocan estas enfermedades y es un medicamento que ya pensamos que pueda transitar a hacerse estudios clínicos en humanos pero hasta el momento las evaluaciones en diferentes modelos animales que se han evaluado los resultados son realmente muy alentadores hay uno de los experimentos que se hicieron en un laboratorio en Alemania y el profesor alemán que es el jefe de ese laboratorio donde se hicieron los experimentos realmente nos ha transmitido su buena impresión de los resultados ellos han evaluado muchos medicamentos de esa naturaleza de varios incluso transnacionales y según lo que él plantea estos resultados que él ha visto y hizo no los había visto antes y es otro medicamento que realmente tiene muchas perspectivas también en el campo de la de la artritis reumatoide o sea el medicamento Jufinza que bueno que se conoce incluso milagroso un medicamento milagroso que nosotros lo estábamos evaluando inicialmente él tenía un código 6GB814 porque se estaba evaluando en artritis reumatoide es un medicamento que incluso su origen se logró a partir de la bioinformática se diseñó un pérdido que proviene de una proteína una proteína que circula en nuestro sistema sanguíneo que tiene que ver con la regulación de la respuesta inmunológica y que es un diseño ahí detrás de ese medicamento hay mucha ciencia realmente lo puedo decir así y ya se ha demostrado en artritis reumatoide los resultados han sido realmente muy positivos de un estudio clínico fase 2 que se concluyó ahora en el periodo de la pandemia y se están ya programando hacer estudios clínicos fase 3 con este medicamento pero este medicamento que se derivó durante la pandemia por su mecanismo a usarse en lo que es la tormenta de citoquina que causaba el distrés respiratorio y que los resultados han sido realmente muy positivos tiene también la posibilidad de aplicarse en otras enfermedades autoinmunes que ya se están en estos momentos evaluando para que también y para que sean alternativas de este tipo de enfermedades demostrarse en un medicamento muy seguro y al mismo tiempo con un efecto realmente en un corto periodo de tiempo se empieza a notar un efecto antiinflamatorio y son de los productos que están en desarrollo pero que tienen que sin duda van a ser muy competitivos tenemos en el caso del cáncer nosotros tenemos un programa con 14 proyectos destinados al cáncer hay un producto que es la vacuna Sigma A que se conoce porque se utiliza en nuestro país pero que se están investigando también alrededor de esa vacuna y ahora anunciamos recientemente un estudio clínico que vamos a hacer en Estados Unidos ya en Cuba empezó en el Roger Park en Cuba ese estudio ya comenzó era un poco preventivo o sea no son pacientes que aún han desarrollado un cáncer pero que tienen algún tipo de lesión y tenemos la esperanza por los mecanismos por lo que hemos visto hasta el momento que pudiera tener un efecto en prevenir después cáncer de pulmón de células no pequeñas se pueden imaginar que lograr un resultado positivo y el impacto en salud que eso tendría a nivel mundial es uno de los cánceres más frecuentes que existen en el mundo así pudiera contarle de un grupo de proyectos muy novedosos muy importantes que tenemos nosotros le llamamos son moléculas que incluso están patentadas por científicos cubanos algunas que nosotros son únicos en su clase porque son mecanismos diferentes a los mecanismos que utilizan otros productos para enfermedades que no tienen realmente una una cura efectiva en estos momentos usted me ha hablado de lo que es la fuente de todo el sistema empresarial de Cuba que es la investigación que es la innovación cuando yo pensaba en alcance me estaba refiriendo a hasta dónde logramos exportar hasta dónde hemos penetrado en algunas regiones del mundo con nuestros productos que nos puede decir en relación con esto si precisamente con estos productos novedosos que tiene que forma parte de nuestra cartera comercial nosotros tenemos una amplia actividad comercial y de negocio en el mundo tenemos acciones en más de 50 países nosotros en este momento nuestra cartera comercial tiene un poco más de 300 productos en total no solo medicamentos sino productos como les decía anteriormente digamos una vacuna contra la garrapata bobina y que tenemos incluso una nueva generación de esa vacuna que está avanzando muy bien y en general bueno más de 300 productos tenemos en nuestra cartera y nos estamos expandiendo con nuevos modelos de negocio ahora bueno las vacunas se han convertido esta desgracia de la pandemia bueno también hemos incorporado estas vacunas en nuestra cartera comercial ya hemos después que logramos inmunizar a nuestra población hemos hecho donaciones de vacunas a países amigos pero bueno también ya se han exportado a varios países prácticamente todas las vacunas que hemos podido fabricar después de usar en nuestro país también las hemos podido exportar y tenemos en ese momento demanda de estas vacunas las vacunas han demostrado ser muy seguras y ser muy efectivas y se han incrementado las demandas que tenemos de las mismas en el 2021 el ministerio de ciencia de tecnología y medio ambiente de cuba otorgó a un reducidísimo grupo de organizaciones del país la condición de alta tecnología la mayoría excepto una pertenecen al grupo BioCuba Pharma que condición que cualidades las ubican en este selecto grupo si bueno ya se han aprobado siete empresas con esta categoría de empresas de alta tecnología de las siete seis son de BioCuba Pharma y estamos trabajando o sea próximamente vamos a presentar los otros expedientes de otras empresas nuestras o sea que estamos seguros que en el año 2022 se van a incrementar las empresas que tengan esa categoría bueno para llegar a esa categoría hay que cumplir un grupo de requisitos que tiene que ver con la capacidad de innovación que tenga la empresa con la introducción de nuevos productos con la inversión que hace la empresa en la actividad de investigación y desarrollo también tienen que tener actividad exportadora o contribuir a la exportación en general y tener un por ciento de su facturación total que sean también productos de las exportaciones y al mismo tiempo esas empresas al ser clasificadas como alta tecnología tienen un grupo de prerrogativas por ejemplo una de ellas que es muy importante es que puede retener un mayor por ciento de sus utilidades puede retener hasta el 70% de las utilidades lo cual le permite a la empresa entonces tener utilidades para desarrollarse y también para estimular a sus trabajadores yo le propongo doctor terminar aquí este primer programa que hemos dedicado al desarrollo biotecnológico de Cuba y volver en una próxima emisión de entrevista para ampliar sobre este particular ponemos fin entonces a esta emisión del programa entrevista y la invitamos a continuar en próximas jornadas ampliando sobre el desarrollo biotecnológico en Cuba